A ver que mi mamá se la quiere ligar. Por cierto, qué buena estás, hija, ¿eh? ¡Nada de mi imaginación! Decidieron entrar por otro lado y descubrieron al profesor. ¡Está loca, me obligó a besarla! ¡Qué suerte tienes a veces, hija! ¡Mamá! ¡Está loca, me obligó a besarla! ¡Eso es que mi mamá está en casa, hija, ¿eh?